En LibreOffice 5.1, Impress incluye algunas nuevas características para ayudar a realizar mejores presentaciones. Por ejemplo, ahora se puede igualar el ancho y alto de varios objetos. Basta con seleccionarlos y abrir el menú contextual, elegir formas y luego una de las opciones del ecualizador. Un nuevo botón de la barra se ha añadido, modo de pantalla, que permite cambiar rápidamente entre diferentes modos de edición y maestro. Si una diapositiva tiene una imagen de fondo, ahora se puede guardar esta imagen usando una opción en el menú contextual. Cuando se trabaja con formas mejoradas, ahora es posible editar los detalles de los puntos de control a través del cuadro de diálogo Posición y Tamaño. Esto brinda un control mucho más preciso que el uso del puntero del ratón en los tiradores. Por último, ahora hay un botón en la consola del presentador para reiniciar el temporizador de una presentación de diapositivas sin necesidad de reiniciar la presentación de diapositivas en SIL.